Volvemos con Nata Cáceres, está trabajando en vivo desde Luque, dando seguimiento a este derrumbe que dejó heridos. ¿Qué novedades tenemos, Nata? Es así, estamos ya aquí en la dirección justamente del hospital con el doctor Luis Verón. Doctor, antes que nada, buenas tardes, coméntenos. Recibieron finalmente a dos personas que fueron lesionadas o recibieron lesiones con el tema del derrumbe. Sí, buenos días, sí. Recibimos dos pacientes del derrumbe acá de Corrales y de la ruta San Lorenzo-Luque. Fueron traídos por los bomberos, ingresaron en urgencia hace aproximadamente media hora, habrán ingresado. Entraron conscientes con escoriaciones en miembro inferior y superior y también lesiones a nivel de cuero caelludo. Entraron conscientes, signos vitales normales de 23 años y de 25 años la edad de los pacientes. Jugar entonces por el derrumbe, lo que van a hacer también, me imagino, algún estudio para descartar también algún golpe interno, si es que ellos manifestaron al menos estos golpes. Sí, generalmente cualquier paciente que ingresan así de esta categoría con lesiones, generalmente se hacen radiografías en todo el cuerpo. Se busca si hay fracturas, si hay golpes internos, se le evalúa algunas horas y si el paciente no hace deterioro del sensorio, ya generalmente se le envía nuevamente a su domicilio con la estricta indicación de los controles que tienen que volver a consultar. Si hay mareos, si hay cefalea, tienen que volver nuevamente a consultar inmediatamente. ¿Ellos habrían golpeado la cabeza? Sí, exactamente, porque tiene una herida, una herida a nivel de cuero caelludo, entonces ahí sí evaluarían, los cirujanos evaluarían la necesidad o no de realizar estudios más importantes como tomografía o algo, o si no directamente ya le suturan y se ve, y ya se van evaluando ya cómo está el paciente. Por último, ¿los nombres? El nombre Alberto Portillo y Alex López. Muchas gracias doctor, muy amable, ahí está el reporte entonces completo, afortunadamente presentaron solamente lesiones, coreaciones decía el doctor, se encuentran conscientes, estables y van a realizarse un chequeo completo para descartar también algún tipo de golpe interno. Felizmente fueron lesiones leves aparentemente en ata y también seguramente la municipalidad de Luque va a tener que tomar intervención para ver si esta obra, este edificio tenía el plano aprobado. Vamos a darle seguimiento, gracias.